Argentina hace circular la pelota de lado a lado con paciencia La domina Otamendi, toca y toca y toca Vino para Enzo Fernández, otra vez para Otamendi, otra vez para Enzo Sale a marcar Griezmann, vino para Kuti Romero Paciente la Argentina, va para Rodrigo de Polo, corre Mbapena Tiene el Rodrigo, Rodrigo para Enzo Fernández, le ganó a Girú A Enzo en cara, se la puntearon, quedó para Julián Julián, ¿para quién? ¿para Di María? Me encanta Ahí va Di María, si mete el centro, está llegando a Messi Para el segundo palo, enganchó Di María, ganó, jugada de gol Atrás está libre, Enzo cae, ¡penal! 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 ¡Penal para Argentina! ¡Penal! ¡Penal para la Argentina! ¡Penal! ¡Penal para la Argentina! Lo derribaron a Di María dentro del área ¡Penal para la Argentina a los 21! Señoras y señores, penal para la Argentina, Enrique Macalla Márquez Evidentemente, hablamos de Di María, hablamos del desborde de Di María Hablamos de la superioridad zonal de Di María Aquí enganchó, amagando, se llevó la pelota Hubo falta, hubo penal, está bien sancionado Quiero decir esto, habíamos dicho que la clave estaba en la izquierda Porque con D central, no es rápido Y Di María está fresco, está la jugada del partido Señoras y señores, penal para la Argentina Le va a pegar Leo 22 minutos tenemos, estamos en este primer tiempo Penal para la Argentina, Messi para darle Messi con Loris Hay penal para la Argentina en esta final de la Copa del Mundo 22 minutos tenemos, estamos en este primer tiempo Penal para Argentina, va Leo Vamos Leo, vamos Argentina Leo No mira el arquero Ahí va Leo para darle, señores, en esta Copa del Mundo Aquí en Qatar, señores, definición del Mundial Va Leo para darle Toma carrera el mejor de todos Toma carrera el mejor del mundo Brazos en la cintura Loris con buzo amarillo salta para un lado y para el otro Ahí va Leo para darle Leo, va Leo, ahí va Messi Messi, Messi para este penal Messi, 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 Messi Cantalo, 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 cantalo ¡Gol! 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 Argentino, 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 argentino ¡Sigo el argentino! Gol de Leo, gol del mejor del mundo, gol del mejor de siempre, de antes, de ahora y de después. Gol de Messi, la acarició, amagó con su mirada al palo izquierdo y con su zurda la cruzó al palo opuesto al arquero. Señores, en ese disparo, con cuarenta y pico de millones de argentinos, en ese disparo, con ese gol, que marca que la Argentina a esta altura de la tarde, Buenos Aires, en cualquier punto de nuestro país, se está convirtiendo campeón del mundo, Messi, siempre Messi, Argentina 1, Francia 0, vamos selección, vamos Argentina, vamos que se puede, Argentina 1, Francia 0, Leo Messi de penal. Indudablemente que un penal es una ventaja, un penal es un tiro en la cabeza, pero un penal en una final, hay que animarse, hay que rematarlo y serenamente, como lo hizo Messi, llegar al gol. Argentina está ganando porque fue más, y es más todavía que Francia. Somos los que le dedican todo a esta camiseta, somos Schneider, somos sponsor oficial de la selección argentina. Lateral para Mbappé, Mbappé le ganó a Kuti, termina volviendo rápidamente Molina. Es un peligro Mbappé porque de un lateral casi hace un penal. La va a dominar Upamecano, que es un peligro. La manda Upamecano contra el campo argentino, regresa por acá Macalister, Macalister para Leo. Leo entregó para, se va Macalister, se va, se va Macalister, Macalister va, cambia, gol de Ivaria. No cambia, gol de Fideo, cantalo, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 argentino el Fideo, el Fideo de Ivaria, señoras y señores, una contra, una contra inolvidable, una contra precisa y preciosa porque mordió, porque recuperó el futbolista Molina, tocó para Macalister, la sacó Leo como si fuese Diego y apareció para Chávez Paul como si fuese Chusty y tocó para Burruchaga y apareció para izquierda a Ivaria como si fuese Valdano. Señores, sí, creelo, creelo, fue como el 86, apareció el Fideo de Ivaria para marcar el segundo gol del partido. Señores, Argentina 2, Francia 0, cerca de la gloria, cerca de la copa, cerca del mundial, vamos selección, vamos Argentina. Un corazón así de grande para todo el mundo, un corazón así de grande, pintado en celeste y blanco. Argentina 2, Francia 0, Ivaria, llora el Fideo, lloras vos, lloramos nosotros, lloran todos. Argentina, un pasito así de la gloria, Ivaria, Argentina 2, Francia 0. Un golazo, ustedes dirán, no se dice un golazo, es un golazo, se diga o no se diga, la jugada fue realmente buenísima y el contraataque está dando la razón al cuerpo técnico argentino. Apareció Ivaria y apareció con un gol después de haber trabajado realmente muy bien en el partido. Vamos a ver cómo conduce Francia, qué hace Argentina en el contraataque. Reclamamos el segundo gol para estar más tranquilos, ya está el segundo gol también. Día de elegidos para Ivaria, como en Brasil, como en la Copa América, no estaba jugando. La carta le estaba dando esta presentación, tal vez despedida. Ivaria jugando un partidazo en Argentina. Señoras y señores, 2 a 0 el partido, tenemos 38 minutos, estamos en este primer tiempo. Toca el tanque afico para Otamendi, aquí va con la pelota Otamendi y saben qué, Argentina quiere más. Domina el tanque afico, tanque afico para McAllister, aquí la para McAllister, jugadón de McAllister. Jugadón de McAllister para el segundo gol de la Argentina, tiro libre con respuesta al seleccionado argentino. 38 minutos de este primer tiempo, escuchá, 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 escuchá. Ya le va a pegar Loris, toma carrera al arquero de Francia, Mbappé miró la repetición de esa jugada por la pantalla gigante del estadio. Era difícil la pelota, sí, iba esquinadito. Va Loris para pegarle, mira como chica Francia. Vendrá el pelotazo largo del arquero francés, larga de Loris. A buscarra va Lautaro, la saca Lautaro Martínez. Golpe de cabeza de Lautaro, intentaba, quedó para Paredes. Me gusta Argentina ahora, va para Montiel, corre Montiel. Pelotazo largo para que vaya Lautaro, la corre Lautaro, va a quedar libre Fernández. Pelota Fernández, Lautaro, presión Opsay. Va Lautaro, mete centro, Messi. Para mí es gol, para mí es gol, para mí es gol, para mí es gol, para mí es gol. Gol, pero había Opsay. Cobragón, Cobragón, Cobragón. Para mí a Opsay, para mí a Opsay, yo creo que había Opsay. Señoras y señores, gol. 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 Gol, argentino. Gol, argentino. Gol, argentino, Messi. Messi, 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 Messi. Messi, Messi, en línea se mete para el campo de juego. Messi, 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 señores. Messi, 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 Messi. Messi, Messi para el gol de la Argentina, señores. La peleó Lautaro Martínez Para mí Messi Messi señores Habilitado Messi Habilitado Leo Señores Messi Señores Argentina Gol de Messi El gol del Mundial Pero bien entró Señores gol de Argentina 3 a 2 Gol de Argentina Gol de Leo Gol de Messi Puede ser el de la Copa del Mundo Dos cosas No había posición adelantada La segunda La pelota había entrado toda Había transpuesto la línea de gol A ver señores El mejor de todos Haciendo el gol que tenía que hacer El gol de la victoria El gol que le está dando Transitoriamente algo histórico Y María el primero Ahora Messi Y todos se emocionan en Argentina Señor Bueno Vamos a tomar nota De quienes van a ser los encargados De los penales Señores A ver La pelota que sacó Dibu Martínez Es para mí Para mí La foto La foto De querer Realmente Señoras y señores Seba como contra Australia Cuando venía el empate Dos a una Más que acá En la final Hay que estar Tranquilos Muy tranquilos En esta definición Por penales Tenemos un arquero Que yo creo ahí Da garantía En todos lados Da garantía Pero en los penales En los penales Da mucha garantía Tiene una cabeza Tiene frialdad Tiene convicción Veremos Ojalá que sea El arco de la izquierda Ojalá que sea El arco de la izquierda Donde va caminando Dibu Donde está la gente Dibu Ojalá que sea Ojalá que sea No, ya está Debo 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 Señores Definición Desde el punto penal Abrazo entre Messi Yoriz Bueno Dibu Definición Desde el punto penal Vamos A esta definición Para buscar al campeón del mundo Con toda la fe Absolutamente Toda la fe Para con nuestro arquero Se van a saludar Martínez y Yoriz Se conocen del fútbol inglés Arranca pateando Mbappé Arranca pateando Mbappé Tercer penal Que va a patear Mbappé Mbappé Ahí va Mbappé para el primero Primer penal Lo que sería arrancar Atajando este ¿No? O contra Países Bajos Ahí va Mbappé Primer penal De la serie Va Mbappé Mbappé Gol de Francia La tocó Gol de Francia Messi A Messi Messi para el primer penal De la Argentina Lo mira Mbappé La tocó Dibu Martínez ¿La tocó? La tocó Va Messi Va Messi Para el primero De la Argentina Ahí va Leo Primer penal Para la Argentina Metió Mbappé Va Leo Ahí va Messi Para este penal Primer penal Para la Argentina Va Messi Toma Carrera Leo Ahí va Messi Messi Gol Argentino La colocó La colocó 1 a 1 Para penales Cuanta categoría Para patear un penal Tan pero tan importante A colocar Despacito El arquero Y va para el otro lado ¿Quién va? Comán Atención Comán Que le dio Número 20 Comán Va Comán Vamos Dibu Comán Vamos Dibu Ahí va Comán Se le mueve el arquero Va Comán Comán Atacó Dibu Martínez Atacó el arquero Atacó Dibu Atacó Dibu Martínez Dibala Dibala Paulo Dibala Dibala Va Dibala Ahí va Paulo Va Dibala Vamos Paulo Entró para el penal Entró para el penal Señoras y señores Va Dibala Otra vez Haciéndose grande Del Dibu Martínez En los penales Va Paulo Dibala Va Paulo Segundo penal Para la Argentina Ahí va Dibala No No Argentina 2 a 1 En penales 2 a 1 En penales 2 a 1 Arriba Argentina Al medio Amagó Amagó a patear fuerte Con simpleza Hasta ahora Colocar los dos De Argentina ¿Quién va? Ayúdame con este Dale ¿Quién va? Tercer penal Para Francia Número 8 Chumaní Este Vamos Dibu Le tira la pelota lejos Dibu El favor del Real Madrid Atención Dibu le tiró la pelota lejos Este 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 Kazaca Número 8 Chumaní Atención Chumaní Vamos Vamos Dibu Vamos Dibu Chumaní Ahí va el 8 Chumaní Chumaní Afuera 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 Señores Baila 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 Dibu Afuera Paredes 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 Va Paredes Va Paredes Señoras y señores Paredes Va Leandro Paredes Tercer penal Para la Argentina Ahí va Paredes Vamos Argentina Va Leandro Va Paredes Va Paredes Para el tercero Paredes Paredes Ahí va Leandro Vamos Paredes Paredes ¡Legol! 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 Argentino Sierra Francia Sierra Francia Sierra Francia Somos campeones del mundo 3 a 1 Va el partido En penales Ahora Vamos Argentina Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Sierra Francia Somos campeones del mundo Somos campeones del mundo ¡Vamos Dibu! ¿Quién va? Atención Atención Ahí va Francia Vamos a Dibu Vamos a Dibu Vamos a Dibu Pero si mete Montiel Somos campeones Correcto Si mete Montiel Somos campeones del mundo Si mete Montiel Digo bien ¿No? Si Se pone 4 a 2 Si mete Montiel Somos campeones del mundo Dios mío Señoras y señores Va Gonzalo Montiel Si Montiel convierte Mis amigos Somos los tipos más felices del mundo Atención Va Montiel Donde quieras que estés Diego Diego Tata Chufo Argentina Si Montiel convierte Somos los más felices del mundo Montiel 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 ¡Oh! Campeones ¡Gol! 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 Campeones, 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 campeones del mundo, campeones del mundo, Montiel, 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 somos los tipos más felices del mundo, Montiel, señoras y señores, Argentina, Argentina se queda con la copa del mundo, no se puede creer lo que se sufrió, no se puede creer, no hay manera de contarlo, no hay manera de explicarlo, no hay manera de escribirlo, no siquiera un sueño, Messi saluda, Messi saluda, señores, señores, Argentina, campeones del mundo, saluda, Messi saluda. Es impresionante esto, es histórico, tenía que ser así la película Argentina para sufrir, Messi queda en la historia definitivamente del fútbol mundial, el mejor de todos. El mejor, el mejor, el mejor, el mejor, se quedó saludando a la gente, es una historia, es una historia de película. Le reclamaban un título del mundo, acá está, señores, Messi el rey, Argentina, campeón del mundo. Señoras y señores, Messi, siempre Messi, mil veces más, vas a tener que siempre decir Messi. Ahora el arquero también tiene mucho que ver en esta definición por penales, porque se confió en él y justamente, más allá de las palabras previas, más allá de tratar de sacar de las casillas al adversario, más allá de todo eso, atajó los penales que tenía que atajar. Y la Argentina terminó angustiado, terminó con muchos nervios, terminó con inseguridades, pero en última instancia, recordemos, repasando todos los minutos jugados contra Francia, Argentina fue mejor. Y terminó ganando por estas cosas que tiene la reglamentación, por tiro desde el punto del penal, pero más allá de ello, jugó mejor que Francia. Argentina tenía que jugarlo así, la cabeza, lo emocional, lo tenía que sufrir, si no, no es Argentina. Si vos no sufrís, no sos argentino. Argentina lo sufrió, lo tuvo a Messi para hacer el gol de triunfo y en los penales, se llevó lo que debió haberse llevado en los 90 minutos, porque Argentina, ahora sí uno lo puede decir, Argentina fue más que el rival en 90 minutos, no merecía sufrir, Argentina, señores, de pie, es campeón del mundo, salgan a festejar, señores. Señoras y señores, no hay manera de contar todo esto, no hay manera de explicárselo, no hay manera, no hay manera, señoras y señores, Messi siempre, siempre, una y mil veces más. Y sumalo al Dibu y a Di María, que en un momento del retiro de Di María, hizo un partido extraordinario. Y el Dibu Martínez, Eva le decía, el Dibu Martínez te va a aparecer en los penales, y apareció para hacerse grande, para que ese baile comience a repetirse, a reflejarse en las redes, ese baile que está grande, el Dibu está grande, señores. Ahí está el Tuna Güero, el abrazo de Messi con el Tuna Güero. Bueno, señores, campeones del mundo, campeones del mundo, esta historia de este pibe que es un monstruo, tenía que terminar así. No había manera, no había forma, no había forma. El mundo se rinde a los pies de este genio, de este genio, desde que tuvimos la suerte que nació en la Argentina, y tuvimos la suerte que quiso jugar en la Argentina. Yo creo, mis amigos, que es una de las jornadas más felices de nuestras vidas. Y una de las jornadas en la que realmente decimos, pucha, que vale la pena estar vivo. Yo, yo, en tantos años, persiguiendo este sueño, esta locura, en tantos años, viviendo de las malas y de las buenas, hasta llegar a esta coronación. Dios mío, en una final electrizante, en un partido que quedará para toda la historia del fútbol. Argentina, campeón del mundo, Argentina, campeón del mundo, contiene el partido desde el último penal. Partido épico, partido sensacional, el partido donde tenés que jugar con el corazón, con la cabeza, se juega con la pelota, los pies. Argentina, pienso en Messi, pienso en Di María, los tiempos que tiene la historia, esto es un equipo, así se hace la historia, por eso este deporte es tan lindo, y Messi, como decía el mundo, necesitaba levantar la copa, y la va a ver levantada Messi, como lo pedía el mundo, lo pedían todos los colegas, los entrenadores. Y no quiero caer solamente en Messi, quiero caer en un país que estaba necesitado de esta alegría, y esta alegría se lo dan los jugadores como nunca, en una relación de ida y vuelta increíble. Señores, realmente una locura, realmente salga a la calle, salga, 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 festeje, salga, toque bocina, agarre el coche y salga, salga donde quieras que estés amigo mío, salí, salí, salí a tocar bocina, salí a festejar, salí a disfrutar, porque, porque realmente, lo que vivimos hoy fue, no solo conmovedor, no solo histórico, sino que no el diablo. El abrazo de Pablo Aitarco, Messi, Argentina campeón del mundo. Messi, pareciera que está tranquilo, como que lo esperaba, vayan a saber las cosas, la Argentina explota, aparecen los hijos llorando de calor y, en esta alegría indescriptible, es épico lo que ha hecho Argentina, señores, es épico, arrancó con ese cachetazo, inesperado contra Navia, pero había base sólida de este equipo, este equipo tenía con qué, le dijimos. ¡Habla Dibu! Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido y, una cosa que dijimos que era el destino sufrir, nos ponemos 3 a 2, nos cobran otro penal, nos meten, casi nos meten dos goles, gracias a Dios, saqué ese pie después, y después hice lo mío, lo que soñé, no pudo haber un mundial que haya soñado tanto como este, no tengo palabras. Contame los penales, contame los penales, ¿cómo los viviste? Tranquilo, es un momento que siempre tengo que dar a mis compañeros, porque otra vez me patean 3 veces y me meten 3 goles, y podría haber atajado el primero también, me tiré mal, pero, después hice todo bien. Dibu, ¿a quién se lo dedicás? A allá, a mi familia, a mi nene. Saigo de un lugar muy humilde, me fui de joven muy chico a Inglaterra, y se lo quiero dedicar a ellos. Gracias, gracias, hermano. La palabra que está Corol, Diego, a ver si me escuchás en el campo de juego, Diego, ¿estás ahí?